Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada a la que hemos denominado conversatorios virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo de El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación, ICTI, de la Universidad Francisco Gaviria, el Fondo de Inversión Ambiental del Salvador, que es Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador, Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural de El Salvador y Asociación Paso Pacífico. Un placer que nos acompañen esta mañana y puedan participar de esta actividad. Mi nombre es Valeria López y pertenezco a la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador y me acompaña Alejandra Tejo, que forma parte de la Sociedad Mesoamericana para la Conservación. Nosotros estaremos moderando esta sesión y trasladaremos sus preguntas a las ponentes. Trataremos de apoyar y colaborar en lo que se puede en esta jornada para que sea altamente éxito. Este día nos acompañan dos estudiantes de la Universidad de El Salvador. Gracias. Gracias.